Cambiando de tema, mire, esta es una de las figuras del momento. El anuncio de la precandidatura a la alcaldía de Guaynabo que hizo Edward O'Neill, Rosa, el hijo, uno de los hijos del exalcalde Héctor O'Neill, ha provocado montones de reacciones. ¿Qué dijo la gente en el área de Guaynabo? Vealo usted. Me parece muy descarado porque tienen una trayectoria de corrupción, de falta de respeto, de hostigamiento. ¿Y cómo es que nosotros queremos echar este país para adelante con tantas personas postulándose que no tienen credenciales buenos? No se puede. Por el escándalo que ha visto con los de O'Neill, pues no sé si le convendría o no, pero... ¿Usted cree que el escándalo del papá le afecte? Creo que sí. No, estoy de acuerdo con eso. ¿No? ¿Por qué? No, creo, sería más de lo mismo. ¿Sí? No hay pensar. ¿Preferiría a Ángel Pérez? Sí. Pues entiendo que, dado que el padre estuvo toda esa situación, no debe aspirar, le hace daño al partido que está. ¿Le parece que el escándalo le va a perseguir? Seguro que sí. Muchachos, para mí eso es un perro con otro, el mismo perro con otro collar. No confío. ¿No confía? No confío en los O'Neill. ¿No? ¿Él está retando a Ángel Pérez? No, yo estoy con Ángel Pérez. Prefiero a Ángel Pérez. A ninguno de los dos voy, yo no soy PNP. Pero prefiero a Ángel Pérez a unirnos. Ahí está, algunas de las reacciones del público del Guaynabo, del área de Guaynabo, sobre este anuncio. Ya veremos qué pasa y si es certificado por el PNP. ¡Gracias! Gracias.